Había una vez, una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke, ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. 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 Así que obviamente la recordamos con mucho cariño Y quisimos hacer un pequeño homenaje A partir de este capítulo de forma distinta Dedicándoselo también a ella Y a toda la gente que hoy está Igual media bajoneada, media tristona Así por la pandemia Por todo el contexto que estamos viviendo Y obviamente quisimos darle De nuevo cuarentena Otra vez, pero bueno Es lo que nos tocó nomás Hoy estamos en este capítulo El que llamamos así como tentativamente Nostalgias Sí, porque vamos a recordar Vamos un poco en la línea De los capítulos que tuvimos de los años 80 Que también fueron bastante exitosos Y que a la gente le gusta Y sobre todo a las nuevas generaciones Encontrarse con estas anécdotas Que cuentan los actores sobre teleseries Que a lo mejor no vimos nunca Porque nosotros somos más chicos Pero que hay hartas que están disponibles en internet Y hay hartas que conocemos Porque son parte un poco del imaginario colectivo Como Ángel Malo Que todo Chile conoce a Ángel Malo A pesar de que ninguno de nosotros nacíamos Cuando dieron Ángel Malo O no sé, la misma madrastra O los títeres Teleseries que marcaron muchas épocas Y que ahora tenemos la posibilidad De saber un poco más Qué pasó durante estas grabaciones Tal como lo hemos hecho con las teleseries De la época dorada de Sabatini Entonces acá nos encontramos Con grandes secretos Con censuras Que bueno, eso no es un gran secreto Claramente existían en esta época Pero también con roce de los mismos actores Problemas con los directores El equipo técnico Y eso nos cuentan estos actores Con los que hemos estado conversando En este capítulo Sí Algunas entrevistas que Jorge realizó Y vamos a estar Develando Secretos y cosas Tras bambalinas Que hemos venido haciendo Durante estas últimas semanas Jorge ya Lo hemos hecho como bien tupido y parejo Como sacado Los chapitos al sol Como se dice Así es Y acá bueno Ya escucharon el capítulo De Oro Verde Que salió La semana pasada Donde también Mucha gente estaba como Desayunándose Con algunas informaciones Que iban apareciendo Gracias a este Asistente de dirección De Sabatini Andrés Deramon Que nos contó Algunos secretillos también Consuelo Joltzafel Tuvimos Y a Pancho Reyes Hablando en este capítulo Y hoy tenemos a Soledad Pérez Como habíamos adelantado Quien nos comentó Ahora que Flamante concejala De San Bernardo Nos comentó Toda su época Desde que partió En las teleseries Pasando por su accidente Grave Que lo tuvo Al borde de la muerte En medio de las grabaciones De una teleserie Por lo tanto Tuve que finalizar Las grabaciones Como casi En una silla de ruedas Nos va a contar Secretos Como por ejemplo Voy a adelantar un poco Ella Ocultó Un embarazo En una teleserie Mira Y me imagino Que por lo machista De la época ¿No? Obviamente Vamos a saber Vamos a saber Que nos cuenta Respecto a eso La gran Soledad Pérez Sí Polémica Igual es polémica La Soledad Pérez ¿Ah? Igual es polémica Soledad Pérez Como que Se mira cuña Y ardientes declaraciones Yo lo dije En el adelanto O sea Acá se viene Disparando Para todo el mundo Pero está bien Está bien No hay que tener acá Vergüenza Hay que contar Sí Sin parar la lengua Saludemos igual A la gente Que se ha ido conectando A nuestro live Le recordamos Que estamos en directo Es un capítulo en vivo Y en directo Imagínense las cosas Que uno hace Son casi las once En la noche Sí ¿A quién saludamos? A Kani Toro Se unió por acá Marcia Minog ¿Será algo de Kani Minog? Constanza Sí Daniel Aventaño Pau Flores Raiza Vidal Raiza In Love Raiza In Love Sí Sil Mundo Teleseries Nuestros grandes amigos De Mundo Teleseries Eduardo Muñoz Dice por acá Munoz Labra Maravilla Violeta Vidaurre Por acá También Así es Les mandamos cariño A toda la gente Engrifado Papi Que está ahí viéndonos Papo Fou Seba Gontz Dani Felipe 30 Gina Estadela Estamos internacionales Hoy día Por supuesto Gente de todo el mundo Around the world Perdón Kati Perdón Kati Yo también me podría Burlar de como tú Olas inglés De como tú cantas Oye recordemos también Que este capítulo Va a estar disponible Mañana Sí A las ocho de la noche No nos pidan Que hoy por favor Porque Estamos haciendo mil cosas Por favor Por favor Por YouTube Y por Spotify Así que para que estén atentos Ahí Y lo puedan Escuchar todas las veces Que quieran Revisar las entrevistas Y todo eso Así que Eso ¿Qué te parece Si vamos a escucharla A la A la Soledad Pérez? Y después Vamos con Pato Achurra Así que atentos Sí Vamos primero con Con Achurra Con Soledad Pérez Con Soledad Pérez Con Soledad Pérez Sí 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 Ya Oye Vamos a ir entonces Con la entrevista A Soledad Pérez Mira Me pillaste Me pillaste Porque No era lo que tenía preparado Atrapada Atrapada Sí Sí Te enteraste en el aire Como el sapito Winston Exacto Viste yo sabía Que algún día Te iba a hacer Un sapito Winston Me pillaste en el aire Oye Y no la tengo acá ¿Qué onda? ¿No te llegó? No No la tengo Jorge Tú me estás haciendo Una mala broma Vamos con Pato Achurra Entonces Vamos con Pato Achurra Sí Vamos con Pato Achurra Ya Hagamos eso Vamos con Pato Achurra Que habló también De la polémica Última teleserie De TVN Cuando se acabó La área dramática Y cuál es su opinión El actor que tiene Como décadas y décadas De trayectoria Nos cuenta Qué le parece ahora Cómo se están haciendo Las teleseries Los formatos Qué le pasa con esta Cultura que está en pausa En nuestro país Por la pandemia Así que Vamos a escuchar a Pato Achurra Perfecto Hoy en Registro Tenemos el honor De recibir a un gran actor chileno Galán desde los años 70 Hacia adelante Debo confesar Que mi mamá Y mi abuela Lo aman Su primera teleserie Fue en blanco y negro Y también estuvo En la primera teleserie a color Estoy hablando Del señor Patricio Achurra Que también incursionó En política Como concejal Y como alcalde ¿Cómo está Patricio? Hola Bien Bien Muchas gracias Gracias por la invitación Y siempre me gusta conversar Con gente joven Qué bueno Oiga Le preguntamos a todos Nuestros invitados Siempre Cómo han vivido Estos difíciles meses De pandemia Que nos ha estado azotando A todo el mundo Desde hace ya un año No, no la tengo No la tengo Bueno, mira Con Con toda la Inseguridad La incerteza Y la angustia Que la mayor parte Sí, no Bueno, qué vergüenza De la gente No solo en nuestro país Sino que del mundo Los apoyos de Patricio Achurra Y todo Pero no tengo Y en el caso particular De nuestro gremio De las actrices Y actores Nos hemos visto Especialmente Afectados Porque No hay espectáculos En vivo Y Y este medio Que es muy bueno Para comunicarse En realidad Es un Un débil Reemplazo Para poder hacer Trabajos De actuación Entonces Perteneo a un gremio Que hasta Y Bueno, mira Tengo una sola buena noticia Ya tengo la primera dosis De De la vacuna Así que Ah, buenísimo Pero con ansias La segunda Para sentirme más Un poco más seguro Claro Buenísimo Oiga, usted Actor De la Universidad De Chile ¿Es verdad Que imitaba Chaplin Cuando era niño? ¿Perdón? ¿Es verdad Que imitaba Chaplin Cuando era niño? Sí 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 Por ahí Parte su gusto Por la actuación Sí Hacía un juego Jamás lo pensé Que era como un anticipo De mi vocación Pero Hacía un juego Que lo vi En una película En que él Pasaba caminando Y había un Clavel En el suelo Y pasaba Y pasaba Y lo miraba Y seguía un poquito Y después se devolvía Y lo miraba Y como que reflexionaba Lo tomaba Lo miraba Lo olía Y de repente De a poquito Empezaba A comérselo Y tú te dabas cuenta Y un hambre Terrible El pobre Lo que vio Fue un bocado Más que una flor Era una escena Muy bonita Encantaba hacerla Buenísimo ¿Y qué significaba Estudiar teatro En la Universidad de Chile En ese entonces En esa época? Bueno mira Era muy distinto A lo que es hoy Yo Yo estudié Un año En la escuela De Derecho Y cuando ya iba En el primer Trimestre Me di cuenta Que me había equivocado De carrera Que no era eso Lo que me interesaba Y Empecé a investigar A ver Qué podía hacer Y descubrí Porque no lo sabía Que la Universidad de Chile Tenía una escuela De teatro Y que era una Gran escuela De teatro Desgraciadamente Eso cambió mucho Porque Con la dictadura Se destruyó Todo lo que era El aparato cultural De Chile Y entre ellos Esa escuela Bajó su nivel Y nunca se recuperó A lo que fue Me solía preguntar ¿Cómo vivió Este apagón cultural Que Que partió En los setenta Justo cuando estaba Iniciando su carrera Artística ¿Cómo le impactó Eso en su vida? Porque Su primera producción María José En el año setenta y cinco En plena dictadura ¿Cómo era trabajar En ese entonces? Sí Bueno Mira Yo puedo decir Que junto con otros actores No fui el único Por supuesto Pero había Una persecución De actrices y actores Y había Y se llamaban así Listas negras De personas Que no podían Tenían Impedía la posibilidad De entrar A los canales De televisión Y esta producción De estas telenovelas Se empezó a hacer Fuera de los canales De televisión Era una pequeña productora Que tenía Vínculos Con el canal trece Que empezó A producir Estas telenovelas Tú mencionaste María José Y después Una gran cantidad De otras La Corodina Sol tardío Sol tardío Hay que recurrir A Google Para saber Todo eso Y se hizo Un montón De De producciones Ahí Que eran Fuera de los canales Pero se En el sitio En canal trece Y después también Algunas en canal siete Y ahí se formó Una masa crítica De actrices Y actores Que aprendimos A actuar En televisión Porque en la época En que yo Estudié teatro La televisión Se miraba Muy en menos Como un arte Muy en menor Y había Se miraba Despectivamente La televisión De verdad Y Este A pesar de eso Como era una fuente De trabajo Una de las pocas Que había en ese momento Nos juntamos El grupo Suficiente Para hacer Estas producciones Y fuimos Aprendiendo A actuar Para cámara Y cuando Pasaron varios años Y se abrió La posibilidad De ser la madrastra En canal trece Ya había Un grupo Grande Un elenco Completo De personas Que habíamos Aprendido El oficio De actuar En cámara ¿Y cómo les impactó A ustedes La madrastra? Porque es la primera Teleserie a color Y sin duda Hay un antes Y un después En las teleseries Después de esta Gran producción ¿Cómo vivía En esa época? Mira Para nosotros Para todos los actores Que grabábamos En un galpón No era un estudio Era un galpón Donde Había un taller De reparación De vehículos Al lado Y a veces Estaban martillando Y alguien se asomaba Por una Por una Pandereta Así Le gritaba Vecino Puede dejar de martirar Un ratito Que tenemos que grabar A ese nivel Ah Precario Bueno Y llegamos De eso Al canal 13 Y entramos Todos Como si hubiéramos Entrado No sé Al Hollywood Deslumbrado Deslumbrado Iluminación De verdad Micrófonos De verdad Escenografía De un nivel De producción Fantástico Y Y Digamos Con todo El apoyo Además Humano Del canal 13 Que tenía Grandes equipos De producción De equipos técnicos Entonces Entonces Entramos Pero de verdad Y fascinados Este elenco Que ya Como te decía Habíamos aprendido Actuar En cámara Y Y cuando Canal 13 Produjo Su telenovela La madrastra La puso En horario estelar Y ese horario estelar Era justo antes Del noticiario De las Ocho De las nueve No me acuerdo bien Cuál era el horario Entonces Este grupo de actores Que habíamos hecho Bastante televisión Pero que no Nos conocían En un mes De un éxito Arrollador De sintonía Empezamos a Hacernos Famosos Claro Y yo me acuerdo Mira Llevábamos Más o menos Dos meses De De producción Eh Y la tercera El diario La tercera Quiso hacer Una prueba Y Invitó a Sonia Viveros Y a mí Hacer un experimento Que era Ir a pasearnos Por el paseo Ahumada Tomado Desde la Alameda Por el paseo Ahumada Hacia la plaza De armas Mira Debemos haber caminado Treinta O cincuenta Mientras Y se empezó A juntar Una cantidad De gente Impresionante Alrededor de nosotros Con una Actitud De admiración Que yo No había Conocido Jamás Y Eh Pidiendo autógrafos Bueno En esa época No había celulares Y por lo tanto Había que firmar Autógrafos Y la tercera Cubrió esto Con fotografía Y al día siguiente Hice una publicación Era una dos páginas Así enorme ¿Ah? Eh Donde ponía Destacaba El hecho De que este Grupo de actores Chilenos Eh Se habrían hecho Famosos Y que la gente Los seguía Y los quería ¿Ah? Y eso fue Un cambio Enorme Me imagino Porque Sin duda Eh Que la gente Muchas veces Confundía A los actores Con los personajes Le pasó En el caso De Leonelo Me imagino Eh Sí Por supuesto Por supuesto Ahora yo era 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 El hijo De Patricia La asesinada En la historia Entonces Era como el pobrecito Que se yo Que Había sufrido La pérdida De su madre Claro No pero Hay montones De anécdotas Ahí Eh A A Tennyson Ferrar Que hacía El padre Ahí El cura La gente En la calle Aunque anduviera De vestido De civil Le pedía Santito Y medallita Y cosas así Había gente Que estaba convencida Que era De verdad ¿Por qué Se daría Ese fenómeno Tanto En esa época Como que La gente No distinguía Mira Te voy a Contar Que mucha gente Me lo dijo Eh Porque llegaban Telenovelas En esa época Argentinas Y mexicanas Y la gente La seguía Y les gustaba Mucho Y de pronto Descubrieron Que los chilenos También podíamos Hacer Teleseries Igualmente Bien hechas Que las que llegaban De fuera Pero con la virtud De tener Por lenguaje Por apariencia Por el entorno Un nivel Un nivel De identificación Que el resto De las teleseries Por supuesto No podían Producir Claro Y eso Te lo señalo Es una pena Porque eso Ese orgullo Que la gente Se perdió Hace mucho Rato Ahora Ven Telenovelas Turcas Que Hay personajes Que son islámicos Y andan conturbantes Que se yo Y todo el mundo Siente que Fueran tan cercanas Como las nuestras Pero bueno Claro Así han cambiado Las cosas ¿Cómo percibían Ustedes Los actores Los contenidos De las teleseries En una época Donde el país Estaba convulsionado Donde Afuera Estaban Torturando Estaban matando Igual las teleseries Eran Sin duda Una especie De bálsamo Para que la gente Se distrajera un poco De todo lo que Estaba pasando En el país Sí Es cierto Es cierto Mira A pesar de eso Moya Grau Era un hombre De izquierda Y Este Sabía Que no podía Hablar de política En su historia Porque si no La habrían cortado Inmediatamente Y él Creaba historias Donde De alguna forma Reivindicaba El valor De lo popular Él mismo Hacía personajes Que eran De origen popular Y eran los personajes Más queribles De la historia Él y su entorno Su familia Sus amigos Todo ese mundo Popular Se veía Mucho más Destacado Y valioso Que el mundo De la elite Claro ¿Qué otras Teleseries De los años 80 Usted recuerda Con cariño Porque fue Protagónico En la gran mayoría De las teleseries Que hubo Durante esta década Y también Muchas veces Les tocó Ser antagónico Como el malo De la teleserie Sí Pero mira Hice malo Una sola vez Una sola vez En una teleserie Que no era de Moya Grau Que era Andrea Justicia de Mujer Era Andrea Justicia de Mujer Exacto Esa era una teleserie Argentina Que se adaptó A la realidad Nuestra Y claro Ahí hacía Un malo Malo O sea Un tipo Que en el capítulo Dos Hacía que su hermano Se cayera en un avión Y para heredar Su Así de mano Pero esa no era Como te digo De Moya Grau Las de Moya Grau Eran un agrado Actual Porque eran personajes Muy bien hechos Claro Ya no me acuerdo De todos los nombres Pero había una Historia De un En que yo era Un escritor Un escritor Pobre Y Badell Era un escritor Rico Y me compraba Las obras Para publicarlas Él Ah Mira por ejemplo Ahí hay un ejemplo De De esta cosa social Que Moya Grau Siempre ponía Esa era la trampa Es Era la trampa Exactamente Sí Exactamente Sí Y esa era Una historia muy bonita Y un personaje Muy Muy bonito También Y se mostraba Esto La explotación Que tenía Plata Para el que tenía Talento No ha cambiado Nada en todo caso No para nada Para nada Y como ha ido viendo Como han ido variando Las teleseries Porque sin duda Las temáticas Desde No sé Son tardíos Hacia adelante Han ido variando Mucho Los romances Se vivían de manera Diferente Hay cosas que hoy día Quizás no estarían permitidas Yo vi hace poco Una escena Donde usted Le robaba un beso A la fuerza A Liliana Rosa En una teleserie Quizás ahora sería Maldito Sí Es que mira Lo que pasa Es que Han cambiado No solo las teleseries Han cambiado Las costumbres La sociedad Intera En la época De la madrastra No se podía decir Poto Y si hubiéramos dicho Culo Se habría producido Un escándalo Totalmente Yo creo que En ciertas situaciones Muy agravos Lo puede haber dicho En una teleserie Unas pocas veces Mierda Como Como una exclamación Así Pero Claro Y toda la La sexualidad Era mucho más Pacata Yo no sé Si pacata Pero era Era más sugerida Que mostrada Y Y en ese ámbito Yo no soy Soy lo menos Cartuchón del mundo Pero Pero de pronto Siento que ha habido Una explotación Excesiva No solo en la En la telenovela Sino que en general En el cine En los medios Audiovisuales De vender carne Por carne Y no más Sin que haya Necesariamente Arte Detrás de eso Sino que Mostremos presas Claro Cuando se hace así Yo encuentro que Pierde encanto Me parece más Encantador Un momento En que se sugieren Situaciones A que se muestran Así crudamente Totalmente Y cómo se vivía En esa época Los El tema Laboral De los actores Porque usted estuvo Muchos años En Canal 13 De corrido Trabajando Tenían contratos Previsión Por igual que ahora Que se boleteaba Era Mira A ver Mira El promedio De las personas De los actores Ganábamos Bien Bastante bien Y no había Algo que se ha producido Hoy día Con esta Sociedad Se crean Imágenes Para poder Vender Jamás hubo La diferencia De En los sueldos De los actores Y actrices De las que hay Hoy en día Hoy en día Un protagónico Gana Setenta veces O cuarenta y cinco veces No sé Más que Un actor Que está En el elenco Eso no pasaba antes Los que teníamos Protagónicos Ganábamos bien Bastante bien Pero no Con estas cifras De ahora Que son Que No sé Yo las encuentro Encandalosas Me parece Me alegro Por quienes Pueden cobrar Tan altas sumas Todos los meses Pero Son muy poco Y eso es En detrimento De los que A los que Se les paga poco Eso no existía Antes Había una cosa Mucho más homogénea Claro Y ha visto también De que quizás Eso perjudique La calidad De la producción De la teleserie Porque Durante los noventa Y parte del dos mil Se veían teleseries Fuera de Santiago Más exteriores Se mostraba Chile Y ahora Los elencos Son más reducidos Más estudios ¿Cómo ha ido A su parecer? Yo encuentro Que eso es una Una pérdida Una pérdida De Respecto al producto O sea Se ha hecho Bueno mira Nadie discute La posibilidad De que De que La producción De telenovela Sea un negocio Está bien Está en esa categoría Y hay auspicios Que financian Estos productos Audiovisuales Pero Yo creo que Se ha ido Degradando En ese sentido La calidad Por En el canal 7 En la época De Sabatini Hizo montones De producciones Estupendas Que eran Superproducciones Fuera de Santiago Mostrando Chile Y hoy en día Eso ya Está Fuera de presupuesto Está fuera de presupuesto En las telenovelas De Moya Grau Los elencos Éramos 35 40 personajes Y no eran menos En todas las historias Unos más importantes Que otros Pero era un elenco Muy grande No sé 10 o 15 personas Ya es como El máximo permitido Yo creo Sí Y eso hace Que las historias Tengan que Reducirse A esas condiciones Y yo creo Que eso es una Limitación Presupuestaria Entre comillas Perjudicial Y que ha ido Alejando también Al público Quizás Porque durante Esta misma Pandemia Se ha visto Que la gente Extraña mucho Las teleseries Antiguas Y la empezaba A revivir Por internet ¿Usted ha recibido Como algún Comentario del público Viendo como Teleseries Como las de antes Que tenían Una nostalgia Diferente? Mira Muchas veces En la calle En un supermercado Que se yo Hay gente Que te dice Eso que tú Me estás diciendo ¿Ah? Qué pena Que se haya dejado De hacer Las telenovelas Como las que Trabajaba usted Y se acuerdan De Moya Grau Y de De las grandes Producciones Tanto del 13 Como del 7 ¿Ah? Sí Ha habido Ahí una Una Se ha achicado El presupuesto Y Pero mira Yo no creo Que se haya achicado El presupuesto Total Se ha achicado El enfoque Porque lo que yo Te decía Creo 4 o 5 personajes Más protagónicos Son Son muy altos ¿Ah? El perjuicio Del resto Del elenco Entonces Me parece injusto Ahora Una injusticia Más Dentro de este País En el que Vivimos Claro Y como nada Sí 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 Oye El ejemplo Que estamos Viendo Y a mí me Narizan Los policiarios Nuestros Hablan del Escándalo De las vacunas En Argentina Y en Perú Qué escándalo Hay renuncia Qué sé yo Y en Chile Tenemos la misma Realidad Y no hay Ningún escándalo En Chile Eso es normal Está bien Claro Está bien lo que pasó Que hayan vacunado Como 40.000 personas Que no les correspondía Pero Eso no es No es feo Exactamente Es feo en nuestras partes Oiga y a propósito Por suerte vamos a tener Una nueva constitución Que va a cambiar este país Por suerte ¿Y qué pasa con los actores Mayores? Porque también Tienen un abandono Mucho más grande En términos de De beneficios sociales Quizás Los actores Cuando ya empiezan A jubilar Se dan cuenta Que sus pensiones Algunas son terribles ¿Cómo ha podido vivir esto Usted que también Fue parte del SIDARTE Que conoce La realidad De cerca De los actores Yo fui presidente De SIDARTE En un periodo Mira Es que mira A ver Yo no quiero Poner ese acento No solo En las actrices Y actores mayores En nuestro país Todas las personas Mayores De Chile Están desprotegidas No solo No solo No solo Las actrices Y actores Hemos visto El estado Lamentable De De Muchísima gente Mayor Y el mejor Ejemplo De eso Es el tema De las jubilaciones Es decir Gente que Que Jubila Con 150 mil pesos Con 200 mil pesos Entonces Eso es Aparte de ser Ofensivo Crea una sociedad Irritada Irritada Porque los viejos Están Sufriendo Pero los viejos Tienen familia Tienen hijos Tienen nietos Y ese grupo También dice Oye mira Que terrible La situación Que vivía nuestro viejo Que trabajó Toda su vida Honestamente Y ahora Está Si no es Porque una familia Lo puede apoyar Está en la miseria Usted en el año 2017 Hizo una de las últimas Teleseries de TVN Buena Profe Que se llamaba Y Y nada De eso va a cambiar Mientras no cambie El gobierno Prácticamente No solo el gobierno Sino que las reglas Con que el país funciona Oye que Y usted ¿En qué está ahora? ¿Tiene algún proyecto En carpeta? Mira yo Yo estoy haciendo teatro ahora No No ahora Digamos Gran actor y amigo Tenemos Dos obras montadas Que teníamos Que teníamos una buena Programación Para empezar A hacer unas Giras por distintas Zonas del país Pero todo se Se detuvo Por la Por la pandemia Y estamos Ensayando Otra obra Que queremos Estrenarla Cuando se puedan Abrir las salas Que Es una comedia Que es muy graciosa Nos reímos mucho Haciéndola Y lo pasamos muy bien Y Y en general Los actores Sabemos que Cuando uno Lo pasa bien En el escenario El público También disfruta Porque Eso se transmite Pero estamos Frenados Por la realidad Se dice Que a fines De junio Podría ya haber Una suficiente Cantidad De vacunas En el país Como empezar A pensar En esta Inmunidad De rebaño Ojalá se dé Y volviendo A vivir Una normalidad En general Todos Ojalá Exacto Bueno Patricio Le quiero agradecer Un montón Por estar presente Oye Te tengo que decir algo Desde que abriste Pantalla Te estoy envidiando Porque estás En qué lugar Estás De la costa No Es un fondo De mentira ¿Ah? Es un fondo De mentira ¿Quién es mentiroso? Oye Yo dije Escucha este cabro Y tenés Mientencito Incluso ahí En las cortinas Qué suerte No Lamentablemente En Santiago Estoy Lamentablemente Estaba tratando De identificar En qué lugar Estabas Hacía rato Y no No me podía Dar cuenta No Es una fantasía Para por último Mi mente Que esté allá Ah ya No sé Me pensaba Que era como Maitencillo De repente Horcón No sé Por ahí No 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 Bueno Patricio Le agradezco Un montón Por estar acá Presente En este nuevo capítulo De Reyes Del Drama Que esté muy bien Cuídese Ahí estaba la entrevista Con el gran Pato Achurra Jorge Tú solo hiciste Esa entrevista Así que Me trató de mentiroso Al final Sí Te dijo Que eres mentiroso Que eres cuentero No sé Pato Achurra Pero todo es mentiroso Sí Igual tiene un poco de razón Yo lo defiendo Encuentro que tú No por nada Has tenido tantos problemas Jorge Sobre todo hoy día Sí Hoy día No Disculpenos a la gente Que nos está mirando Estuvimos pegados un poco Porque la verdad Es que Lamentablemente Víctor No ha podido pagar El internet Sí No tengo problemas Tengo muchos problemas Económicos Así que Voy a poner mi cuenta ruta Acá abajo En un momento Para que empiecen a A donar A donar Puta de luca Que donen Yo soy feliz Así que Una Víctor Ton Sí Una Víctor Ton Chuenquetón No sé Cómo llamarlo Oye ¿Qué te parece Pato Achurra? No A mí me gusta él Me gusta mucho Yo me acuerdo que lo vi Si no me equivoco En Esperanza Puede ser En la tele serie TV Esta tele serie Que era como Estaba la Daniela Ramírez Hacía un rol De la nana peruana Claro Y el Pato Achurra Era Si no me equivoco Era como el Suegro O el papá Del Álvaro Escobar Era el abuelo Del niñito Este ¿Qué te parece? Y al final Era el abuelo Del Del niño peruanito De un tiempo Claro Así que Del niño peruanito Del niño peruanito Y yo me acuerdo Que sí Ahí lo vi En Esperanza Sabía en repetirla Opino yo Era un buen Pero sí Era repetido Pero como en Esperanza Solamente También estuvo En 16 Sí Pues no También El profe Demetrio ¿Cómo no había El profe Demetrio? Sí Sí me acuerdo No pero es que Ahora se me vino En la mente Esperanza Porque justo me estaba Acordando hoy De Esperanza Porque sabéis por qué Vi a la Daniela Ramírez En Isabel Claro Por eso me acordé ¿Qué tal? ¿Isabel? No la he visto Solo vi como el tráiler ¿Cachai? Vi como el tráiler Ah porque parte Partía hoy día Parto hoy día Sí Parto hoy día Sí Bueno y podemos estar viéndola Quizás para después comentarla Sí Para invitarla a Daniela Ramírez Y cachar cómo fue su experiencia Sí Interpretando a un personaje Que está vivo todavía Se sigue trabajando Se sigue vigente Como es Isabel Allende Le hicieron una entrevista A ella y todo lo demás Sí Sí Oye me estaba fijando Que Está Hay una teleserie Que me gusta mucho Que la tienen en Amazon Prime Gata Salvaje ¿Recordáis? Obvio que sí Ya la está Está Luis Mario Está completita Yo no me acuerdo del personaje Luis Mario No sé por qué Luis Mario Nismendi Sí Está en Amazon Prime Video Así que la gente Y la Eduardo también me acuerdo Sí Está en Amazon Prime Está en Amazon Prime Prime Amazon Prime completa Sí Y fíjate que son tantos capítulos Porque esa teleserie Tiene como 30.000 capítulos Y está dividida en dos temporadas Porque tiene tantos capítulos Que como que Aparece temporada 1 200 capítulos Temporada 2 52 capítulos Una de las teleseries más largas Que sean Podríamos contactar Quizás a la protagonista Que se llamaba La Rosaura La Rosaura La Ay Se me olvidó Marlena Marlena Sí Favela Favela Ella Que tuvo mucha polémica Ella con Luis Mario Porque dicen que Luis Mario Es chupete fierro Que es un saco de plomo Es muy pesado ¿Cachai? ¿En serio? Sí Dicen que Luis Mario De hecho es como Medio violento ¿Cachai? Como que es súper vivo Y Y que se agarra Amoroso Que te ve oye No Se agarra con todas Las actrices Con las que Actúa Él quiere ser Siempre superior Y tiene muchos conflictos Es un tipo muy conflictivo Hay muchas entrevistas Que están en YouTube Y Y todas coinciden Todas las actrices No es coincidencia ¿Cachai? Que todas digan No trabajaría nunca más Con él Porque es muy pesado Es ¿Por qué te están preguntando Si estás colgado De la chel? ¿Por qué de la chel? Vengo viendo eso Hace rato Andrés Deramón No entiendo Andrés Deramón No entiendo El contexto Ah El internet De la chel Ah Como Ya como el wifi público No Y la verdad Es que no hay chel tampoco Si vive en el campo Yo vivo en el campo Yo vivo en el campo No hay chel Literal Escucho como Los gallos cantar Muy cerca Oye Oye Podríamos hacer una encuesta Quizás y preguntarle a la gente Si es que les interesa Que hagamos Teleseries Extranjeras Extranjeras Que nos comenten Sería entre Argentinas Sí A mí me encantaría Mira Hay dos La esclava y saura Y gata salvaje Que yo no me la perdía Pero por nada del mundo Ninguna La esclava y saura No esa no la vi Nunca la viste Pero no sé A mí me Y chica lo silba Marías Mariala del Barrio Ah ya Esa no la vi Yo la que estuvo Talía No la vi Es cultura general Ver Mariala del Barrio Sí sé Sí sé Pero nunca las vi Mariala de la casa Es que en mi casa No se veía El mega María Mercedes María Mercedes Para servir ¿Cómo es? Para servirle a usted María Mercedes Rosa linda Mira Mandemosle salud A Carla Reyes Mejía Que está pidiendo Saludos Un abrazo A Carla Reyes Del drama Carla Reyes Qué buen apellido Por cierto Ajá Qué buen apellido Carla Reyes Carla Reyes Sí Sí Oye Oye Le mandamos Mira En vivo Se me hacía Buen llamar ¿Quién te llama? Mi madre A lo mejor está viendo Que quiere concursar El buenos días a todos La Margot Cal Margot Cal ¿Ella Margot Cal? Jorge Evia Claro Yo Jorge Evia Tu Margot Cal Por supuesto Por supuesto La Tonka te toma más Me toma Porque yo me cambio de ropa muy rápido Te acordé de la Tonka Cuando iba al festival Se cambiaba muy rápido de ropa Yo me cambio muy rápido En 5 segundos estoy listo De hecho Antes de partir al aire Yo estaba con pijama Me puse esto Y listo ¿Te maquillaste todo? Me maquillé todo Sí Por supuesto ¿Cuánto te demora ahí por ejemplo? ¿Cómo una hora? Más o menos Sí Yo como En una y media o dos horas Por ahí No y cuando voy Voy como Eso es cuando voy al programa Pero cuando me hago Un retoque Cuando me pongo Me hago viso y todo eso No, ahí me demoro Como 4 o 5 horas Porque rencoré El disco del antiguo Ahí es el pijín Ahí sí que ya Ahí a pijín se le cayó el carnet Pero ya no lo recupera jamás Total 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 Ahí sí que nosotros Nosotros no nacíamos por lo menos Oye, recordemos también Un poco el fallecimiento De Violeta Vidaurre ¿Tu personaje favorito Jorge ¿Cuál es? El mío es La Termuti Ya El mío igual Tú sabes Siempre Siempre y por siempre Va a ser La Termuti Pero tú sabes Ponte tú a mí El personaje de De Romané La Olimpia Como que me daba tanta Esa familia me daba mucha pena Ay sí Por Ismael Era como todo Todo era demasiado doloroso Tenían un hijo Un hijo que le salió pésimo Tenían como No sé El hijo de Oveja Negra Total Oveja Negra Sí El señor El esposo Que se quedó sin trabajo Que le mentía La señora se pasaba rollo No, todo mal Sí No, no, no Es muy Tenía muy bonitos personajes La Termuti Me acuerdo Siempre cuando Siempre cuando La Olga Primera Le dijo Vieja careperro Yo me acuerdo Qué manera de reírme Me acuerdo Cómo fue que le dijo Pero Así como Ponte tú ¿Y qué te importaba Vieja careperro? Una cosa así Y te cuento que La Gimelita Vidaurre Hace teleseries Desde el año 1971 Sí Imagínate cuántos años Sí Y bueno Sus primeras teleseries Las hizo Para Canal 13 Que eran Estas teleseries Que te menciono Es Sin Amor La primera De la cual Jamás había Y María José Que sí Es más popular Porque esa la protagonizaba Ya el Unger Que nos contaba Ahí a dónde era una monja Que adoptaba un niño Y cosas así Y después partió Claro Su carrera Fluctuaba Entre TVN Y Canal 13 Y ahí venía Y tuvo como un desliz A fines de los 90 Cuando se fue a Mega A probar suerte En esta nueva área dramática Que estaban haciendo El año 97 Donde hizo El personaje de Estela Villalba En Rosabella Y después venía uno Que parece que es bien recordado El de algo está cambiando El personaje Se llamaba La Abuela Y estaba prácticamente No No digas eso Mira que Niñetitos no queremos Por favor Por favor Oye y también Otro dato de ella Ella también Fue parte Del guión De una teleserie No estoy seguro Exactamente cuál Me da la impresión Que era A la sombra del ángel Ya O sea También Imagínate El nivel También De que no era solo actriz Sino que también Era académica Profesora Guionista Directora de teatro No solamente participó Del guión De esta teleserie Sino que también Actuaba En esas mismas teleseries Coescribió una Y en una teleserie Un director Le pidió también Eso nos contó No me acuerdo Algún Algunos de nuestros Entrevistados Creo que fue Que Violeta Esté completamente Sin maquillaje Para ser un personaje La gente De una actriz En esa época En los años 80 Actuar sin maquillaje En toda una teleserie Por lo menos Hay actrices Que igual Mira Es muy triste Porque siempre Dejan muy botas A las actrices De hecho ¿Con quién conversamos El otro día? Ah En una entrevista Que se viene próximamente Que no vamos a revelar el nombre Pero es un director De televisión Actual Y conversamos eso Que tienen A las viejitas Y viejitos Yo lo digo con cariño Personas mayores Muy botas Muy botas Tienen a Lucho Larcón Muy botas A Tito Barril Muy botas A José Sosa A La Luz Jiménez Los tienen botados ¿Por qué? Porque privilegian A la Mariana Di Rolamo A Pedrito Campos ¿Cachai? Los eternos A Bernado Y no privilegian A los actores O sea A la Mariana Igual yo la encuentro Que no es mala Al Pedro Lo encuentro espantoso Pero Porque físicamente No sé Todo lo que quiera Ya puede ser guapo Hegemónico Y todo lo demás Pero Yo A mí me gustaría Ver actores Y actrices De la vieja escuela ¿Cachai? Igual tiene que ver Yo creo Bueno Hay dos cosas acá Una que es la que Nos mencionaba Este mismo director Que quizás Que quizás no se están Haciendo tantos Personajes Jóvenes Sí No Perdón No se están Haciendo tantos Personajes mayores Sino que Hay personas que Jóvenes Porque están tratando Que no tienen Hablamos de ahí Hablamos de ahí Hablamos de ahí para adelante Y con fuertes declaraciones Sin censura Soledad Pérez Oh Vamos a ver Hablamos con una gran actriz chilena Popular en Chile Desde finales de los 70 Más o menos Los años claramente No pasan por ella Así que le vamos a preguntar ¿Cuál será su receta Para la eterna juventud? Y actualmente Se está dedicando A la política también Como concejal En San Bernardo Y también mucho El rescate animal Estoy hablando De Soledad Pérez ¿Cómo está Soledad? Hola Jorge Buenas noches Bien 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 Y contenta Porque siempre Es agradable también Tocar temas De lo que De Arte De cultura De teatro De comunicaciones Etcétera Sí Esa es la idea ¿Cómo te ha tratado La pandemia? Ahora En este año tan movido Que ha sido todo el 2020 Y ahora ya Estamos en pleno 2021 ¿Cómo has recibido Este coronavirus Que llegó a invadirnos A todos De cierta manera? Sí Bueno Exactamente Bueno La verdad que Para mí Como para muchos otros actores No ha sido fácil No ha sido fácil Sobre todo la parte actoral Porque Los actores Los han pasado Varios Porque La gente Tiene que entender Que los actores En Chile No son solamente Los que aparecen En una teleserie Esos son un grupito Reducido Pero la cantidad De actores Que hay en Chile Es muy grande De hecho Sacábamos la cuenta La otra vez Me decían En Chile Actores Que había mínimo 500 actores En Chile Más todos Los que hacen Teatro alternativo Los actores Que trabajan En la calle Que no están Asociados A un sindicato Etcétera Etcétera Somos muchos Y evidentemente Que al parar Todo Que Ha sido muy duro Este gobierno Con la parte De la cultura La ministra de la cultura Que hay Creo que está equivocada En muchos sentidos No le ha dado Importancia Realmente A la necesidad Que tienen Muchos actores Muchas compañías Que tuvieron que parar Y no pudieron Seguir produciendo No supieron No pudieron Perdón Seguir Recibiendo Sus platas Que estaban acostumbrados O que estaban Provocando Para poder sobrevivir O para poder existir Y eso ha sido Tremendamente dañino Para nuestros Para nuestros actores Concretamente Hay un grupo Pequeño Le voy a decir Que son los que Tienen sueldo asegurado Que evidentemente También tuvieron que parar En algún momento Pero ellos tienen Sé que tienen un contrato Y ellos siguen Recibiendo su plata Pero en el tema Global De lo que es El teatro La participación En el trabajo Ha sido Tremendamente duro A mí se me cayó todo O sea yo le diría Que yo he perdido Por lo menos Entre 8 a 10 funciones Entre enero Y febrero Los actores Necesitamos Tener nuestro trabajo Arrilla de los escenarios Los actores Necesitamos Mostrarnos Estar con el público No Ha sido Un desastre Y El Ministerio de Cultura No ha hecho Nada Nada importante Para los actores Chilenos Solamente decir No Todo no Entonces Eso no es una solución No ha habido Un bono No ha habido Un aporte No ha habido Una posibilidad De determinados días No ha habido Nada A mí me parece grave 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 Como que si quisieran De un manotazo Borrar lo que es El teatro Borrar lo que es La cultura Borrar lo que es El arte A mí me parece grave De verdad No se le da la importancia Que tiene No No Cero respeto Cero respeto Solé Tú partiste A fines de los años 70 Como Iba a preguntarte ¿Cuál es la receta Para mantenerse Así Ahora? Porque Partiste hace mucho tiempo Cuando la televisión Recién estaba iniciando Casi Las teleseries A color Recién partiendo ¿Cómo recuerdas Estos inicios En la televisión En las teleseries? Porque me imagino Tú estudiaste En la Universidad Católica Y de ahí Me imagino Que vino el teatro Y después llega la televisión ¿Cómo era este momento? Esos son los momentos De tus inicios Fue como al revés Fíjese Y ese que fue al revés Porque yo Estudiaba enfermería Estaba En un taller De Andrés Rillón En la Católica Que me había estimulado Mucho Mi mamá también Que me atreviera Y todo el tema Y yo fui A dar a este taller Y ahí llegó Nisim Charim Nisim Charim Del teatro Ictus En paz descanse Que fue mi Mi descubridor Por decirlo De alguna manera Porque él Llegó a buscar Una actriz joven Andaba buscando En muchos lugares Una actriz joven Que reuniera Ciertas características Porque se les iba Una actriz A vivir Fuera de Chile Y habíamos muchos 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 Participantes Entre mujeres Y hombres Que estudiábamos Diferentes carreras Pero nos apasionaba El teatro Nos apasionaba Las tablas Y ahí Él me vio improvisar Porque todos Improvisamos Todos Era un curso Bastante grande Por lo demás Y él quedó Como fascinado Fascinado Como con el sentido Del humor Con la dinámica Con la poca vergüenza Bueno Un actor No debe tener vergüenza Partiendo por ahí Entonces Las vergüenzas Son por cosas Mucho más graves Y la verdad Que Él me ofreció Ese mismo día Formar Parte Del teatro Ictus Yo casi me morí Porque ese teatro Que era un teatro Vanguardista Un teatro Disidente A lo que estaba pasando Políticamente En Chile Un teatro Contestatario Un teatro Social Político Y además Conformado Por puros monstruos De la tabla Dicen Charisma Elfina Guzmán La Gloria Muchmayer Jaime Badel Claudio de Girolamo Bueno Era como que a ti Te estuvieran diciendo Te llevo a Hollywood Por hacer un poco La mención Para una cabra De 17 años ¿Me entiendes? La crítica más dura Fue que Era muy simpática Esta niñita Porque de verdad Que era una Era una joven Que esta niña Era muy simpática Muy bonita Pero que se fuera A la casa A hacer cúger ¡Oh! 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 La persona Que me criticó Sí que me veía Muy bien Haciendo cúger En mi casa Igual es fuerte Y todo Pero Pero todos me dijeron Y tú te vas a dar Por vencida Ahora es para probar Si te gusta esto O no te gusta Te vas a quedar O vas a salir arrancando Totalmente Oye Y de ahí ¿Cómo llegas a la televisión? Me imagino que en esa época Estaba esta productora Protag Como a fines de los 70 Sí Hacía la teleserie En protagón Sí Sí, sí Había esa productora ¿Cómo era ese ambiente? Me ve Arturo Moya Grau Que era otro de los grandes En ese tiempo En la televisión Sí Pero te juro Era uno de los grandes Y Arturo me ve Y le tinco Y él me hace un papel En una teleserie Que se hizo el 78 En Protag Yo alcancé a conocer Protag Y hicimos una teleserie Que se llamaba La Colorina Que la protagonizaba La Liliana Ross Y ahí empezó Me ven Me quedo Trabajo ahí Con grandes actores También Y luego pasa La televisión A Canal 13 Que era Ya la Universidad Católica Canal 13 Claro Donde ya se hacían Directamente En un estudio De televisión directa Etcétera Con gran éxito La Madracha Y yo paso a tener Mi primer papel Que me tocó Con Pato Achurra Un personaje Que se llamaba Linda Y bueno Y de ahí Pasé a la Casa Grande Que fue el 81 Ahí tengo El accidente Automovilístico Que eso me dio Una palestra Porque yo no tenía idea Que aparecía En todos los diarios En todos Los canales De televisión Y yo estaba Ahí Al 3 Y al 4 Tratando De salvar mi vida Porque estuve Muy mal Un año entero Muy mal Lo pasé Muy mal Pero eso me dio También como un trampolín Sin quererlo Para que la gente Definitivamente Me ubicara Y empezara A detenerse en mí Porque era la actriz Que había tenido Un tremendo accidente Automovilístico Claro Pero la actriz joven Que estaba partiendo Su carrera En teleseries Gigantes Exitosa Casa Grande Era ahí Susana En esta teleserie ¿Cómo impacta Este accidente? ¿Fue entre medio Las grabaciones? Que tiene este accidente Como el físico La mitad de la teleserie Más o menos Sí Lo que pasa es que Yo había grabado Gran parte de la teleserie Mi accidente fue El 4 de diciembre Del 81 Y terminaba Como un mes Hasta parte de enero De terminar De grabar La tele Por lo tanto Había un mes Que de repente De la noche a la mañana La Susana desaparecía Llamaron a otra actriz Inventaron como una historia Y llamaron a otra actriz Para que me reemplazara Y yo ya estaba hospitalizada En la posta central Que fue donde me recuperé Que en ese tiempo Era la tremenda posta central Y la verdad Que no pude Seguir grabando Porque Yo tuve Grande ¿Cómo se dice? Grande Me molí un pómulo Tuve Traumatismo Encefalocraniano O sea Fue muy duro El tema para mí Por lo tanto Yo tuve Mínimo Un año De recuperación Esa es la verdad Entonces Yo no sabía Como mía Que admitara Fue heavy Casi perdí una oreja Casi perdí un ojo Casi todo el accidente Lo sufrí en el lado derecho Así que Fue fuerte Pero Pero salí adelante Gracias a Dios Porque tuve Grandes médicos Que Algunos de ellos Ya ni siquiera están Y Y tuve No sé Quizá El El tarma De que tenía que seguir adelante Por algo O sea No era mi hora A pesar de que fue Tan tremendo No era mi hora Y lo peor Que a mí me chocaron O sea Yo no choqué Yo venía Era Venía con salvo Conducto Estábamos con Pleno toque de queda No Era las 10 de la noche Yo venía de grabar De Chile Films Estaba tratando De llevar a unos compañeros Cercándolos a la casa Cuando venía de vuelta Me choca este norteamericano Que venía con una alcoholemia De 2.0 Y también con un poco de cocaína Y él venía borrado Venía totalmente borrado Así que él nunca De verdad Porque él Habla después conmigo A los meses después Y él nunca me dio Nunca supo Que mi auto Estaba pasando por ahí Bueno Cosas del destino Nunca se dio cuenta Nunca Hasta que no tuvo El pencazo Y salió volando por el aire Pero Mira Mira Jorge Yo he sacado lo mejor De las dolorosas experiencias Creo que me ha hecho Más fuerte Me ha hecho más grande Me ha hecho más sólida Así es que yo Con el paso de los años He dado la gracia De estar viva Obviamente Primero que nada Las gracias De estar viva Y segundo De haber aprendido Muchas cosas Dentro del dolor Por supuesto Por supuesto Eso demuestra también Una fuerza interior Muy grande Y después vuelves Después que pasa Todo este accidente Y tu recuperación Y todo vuelves Después en Gloria y Magistad Las teleseries Y ¿Cómo era el ambiente De grabar En los años 80? Porque me imagino Que según lo que He conversado con otros actores Era igual Un poco complejo El tema de la dictadura Combinarla con Con ser actor Con ser artista Ah, tú quieres que Tocar todo ¿Quieres que yo toque Todo eso? Todo eso No tengo problema Pero no solamente Te voy a hablar El tema de la dictadura Porque la dictadura Fue Fue dura para nosotros Dentro De lo que era Estar en un En un canal Que era manejado Por la UDI Y por el Por el Arzobispado O sea Es que Esos eran los dueños Del canal Por lo tanto Teníamos bastante Control Yo me acuerdo Por ejemplo Que había que tener Mucho cuidado En la sala de maquillaje Y de peinado Porque teníamos micrófonos Puestos debajo De los mesones No sé si te contaron eso Y había que tener Mucho cuidado Con lo que hablabas Te vigilaban Las entrevistas Que tú dabas Yo tuve muchos problemas Porque di Una entrevista Muy fuerte A la revista APSI Y fui llamada Desde el Olimpo Desde arriba Para dar Para dar casi explicaciones Claro Para dar casi explicaciones Por qué Había dicho Lo que había dicho Yo no di ninguna explicación Porque no tenía por qué Era todavía Yo sentía que tenía Un libre albedrío Y fui bastante rebelde Y creo que lo sigo siendo No tenía por qué Estar dando explicaciones De nada Porque eso pertenecía A mi vida De alguna manera Sí artística Pero anexa Al trabajo concreto Que hacía dentro del canal Yo llegaba a la hora Cumplía No tenía por qué Dar explicaciones Acerca de mi trabajo Concretamente Ahora Había mucho sapo Había mucha persona Que estaba siempre atenta A lo que hablábamos Había que tener Harto cuidado En las conversaciones Había que tener Harto cuidado Con quien nos relacionáramos Yo fui llamada Muchas veces Desde el Olimpo Mucha Siempre fui La niña Complicada Que si no salía En un diario Dando unas declaraciones Que caían muertos Si no empezaba A exigir Que por qué Los camarógrafos No tenían Horas extraordinarias Pagadas Que por qué Estaban de pie Todo el día Que por qué Terminábamos Más tarde Y ellos Tenían que seguir Después grabando Y no alcanzaban A almorzar Que por qué Los tramoyas Les pagaban Tampoco Bueno Todas esas cosas También Influyen En tu trabajo Y que tú seas Catalogada Como la niña Conflicto La niña Que está siempre Como Dando A entender Que las cosas No se tienen Que hacer así Que las cosas Deben hacerse De manera justa Yo siempre fui Una persona Que tuve De muy joven Una visión Así Muy 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 ¿Y tus compañeros Te apoyaban en eso? Mira La única que Me No Yo creo que Yo creo que había Mucho miedo Había mucho miedo También Me imagino Mucho miedo Mucho miedo Había mucha Competencia Siempre El contrato Que nosotros Teníamos Era leonino Ellos lo podían Cortar en cualquier Momento Yo no tengo Claro cómo está El contrato Ahora en televisión Pero en ese tiempo Era un contrato Macabro Entonces si ellos Querían Te mataban Mañana Y no aparecían Más Y no te llamaban Más Entonces la gente Cuidaba mucho Su trabajo Estaba muy complicado ¿Dónde hacías teatro? ¿Con quién? ¿De qué manera? Entonces Se cuidaban mucho Entonces yo me acuerdo Haber hecho discusiones Y haber Levantado el brazo Con la Shlomit Weitelman Y estar todos De acuerdo Y sí Compañeros Vamos a Exponer Esta situación Y de repente Cuando llegaba El productor general Nosotros empezamos A hablar Y decir No es cierto Y mirar para el lado Y no había nadie Y todos Se habían ido Para atrás Todos Se habían ido Para atrás Entonces Hablemos las cosas Como son No hubo En ese sentido Mucha solidaridad Porque cuando llegaba El momento Los que hubo La gente se asustaba Y se asustaba mucho Yo creo que yo no tenía Tanta conciencia Del miedo Jorge No tenía tanta conciencia Del miedo Siempre he sido Contestataria Siempre He tenido poquito Filtro No he sido Tan políticamente Correcta Porque quisiera Cambiar Esa idiosincrasia De la hipocresía Que existe En este país Sí Y que ha seguido Se ha mantenido Con los años También Entonces igual Era bueno Que alguien Sacara la voz Y me imagino Que también tuviste Miedo En su momento Porque Acá no solo Corrías riesgo De perder el trabajo Sino que muchas veces También los amenazaban Hay actores Que fueron amenazados De muerte Sí Pero mira A mí Yo no cuento Tanta historia De las amenazas De muerte Porque De lo que yo recuerdo Tengo bien Claro que hay actores Que se han mandado Las partes En televisión Diciendo amenazas De muerte Una actriz Por ejemplo Y no me parece A mí Por lo que yo conocía Que fuera así La gente Que fue amenazada Era Muy claramente Puntual Tengo súper claro Quienes eran Todos lo teníamos claro Era gente Que venía Trabajando políticamente Hacía mucho rato De manera dura Yo sí Tengo una experiencia Bastante Fea Que fue saliendo De un martes 13 O sea Te digo Eran como las Dos y media De la noche Y Traía una Colega Que la dejé En Plaza Italia Venía desde el canal 13 De ahí De la avenida Santa María De Bellavista Donde está Ines Maturrejola Donde está el canal Y de repente Me llama la atención Cuando estaba Conversando con ella Que había una camioneta Que había llegado Se había parado Unos metros más atrás Y La camioneta Había apagado la luz Y estuvo a parar Harto rato ahí Yo no sabía Por qué estaba parada Harto rato ahí No le tomé Mucho asunto Dejé a mi colega Partí En mi auto Y qué horror Cuando miro Por el espejo Retrovisor La camioneta Prende las luces Y era tuerta Tenía Una luz Prendí Y la otra Apagada Eso me produjo A mí una sensación En el estómago Muy heavy Además me llamó La atención Que yo partí Y ella partió Yo empecé A acelerar Ellos Suponía que iban Personas adentro Aceleraban Y ahí empecé A tomar vuelo Porque me dio Miedo Primera vez que siento Miedo Miedo Y corrí Hacia Manuel Mont Doblé Y ellos doblan Y ahí me quedó Claro que venían Detrás mío Y llego A Miguel Claro Me doy la vuelta Por Manuel Mont Llego a Miguel Claro A la comisaría Que está la 19 Comisaría Y me estaciono Me bajo corriendo Y ellos se estacionan En la esquina En la esquina De Miguel Claro Apagan las luces Yo entro corriendo El carabinero Me pregunta ¿Qué me pasa? Le digo Me vienen Si estoy desesperada Me hacen entrar Yo estaba Muy acelerada Me preguntan ¿Qué me pasa? Les digo Les narro la situación Me dicen Que me quede tranquila Ahí Sentada Que ellos van a ir A averiguar Sale el carabinero Yo salgo un poco Detrás Para mirar Y lo veo Que camina Hacia la esquina Veo que se acerca La camioneta Está un rato Ahí conversando Vuelven Porque eran dos Y ya no venían Sonriendo Ya no venían En buena Sino que me dicen Inmediatamente Pásame el carnet Ya se habían dado Vuelta los papeles Ahí el terror Me vino mayor ¿Cómo le digo? Pásame su carnet Y quédese ahí Saque la cartera Y este auto Me registraron Entero el auto Y yo dije Ah, esto no es bueno Me meten adentro De la comisaría Y me empiezan A preguntar De todo Yo le digo Por favor ¿Qué onda? ¿Quiénes son? ¿No me quieren decir Quiénes son los de la camioneta? Y después de mucho Entrerogar Y exigir Me dejan llamar Por teléfono Y llamo a mi papá Mi papá Le digo Que es urgente Mi papá Corre A la comisaría A buscarme Ahí se plantea Una conversación Y me dejan ir Con mi padre Pero Yo exijo Que una Que un auto De carabinero Me siga Por mi auto Hasta que nosotros Lleguemos a la casa Y ellos parten Detrás también La camioneta Nadie los tomó Nadie les dijo nada Y de nuevo Prenden esta luz Y como ya íbamos Con carabineros Escoltándonos Ellos pasan Por mi lado Y me miran No me voy a olvidar Jamás de esas personas Era un tipo Con pizza Como de cowboy Con un sombrero Y otro Con barba Con pelo largo Con jeans Y como pelucón Con anteojo oscuro Curiosísima La pinta Y ahí Carabinero Me escolta Hasta mi casa Y tú comprenderás Que uno puede sacar Todas las conclusiones A vidas Y por haber Así que fue Uno de los casos Más heavy Que viví Mientras yo grababa TLC Qué difícil Qué difícil Y qué valiente También poder Haber sido De esos actores Que sacaste la voz Aún saliendo Todos estos riesgos Que podían Que podían correr Finalmente Porque Qué miedo Que te persigas Hasta la casa Sí Oye ¿Cómo era El trato De 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 los De los Equipos de producción De esa época Porque No sé Si serían Muy déspotas Los directores O No había Leyes Así como Laborales De que Trabajar Eternamente No Había de todo Había gente Muy encantadora No puedo decir Lo contrario Pero también Había gente Bien déspota Bien déspota Donde tú tenías Que tener Mucho cuidado Además que había Esta suerte De prejuicio Con todos estos Comunistas Estos comunistas Que no se fueran A levantar Que no fuéramos A poner una bomba Había mucho Porque tú sabes Perfectamente bien Todo lo que Fomentó En aquellos Tiempo Yo cuando Más grabé Fue los 80 Yo tuve Contratar Todos los 80 En teleseries Entonces Nosotros Éramos Como los Como que nadie Confiaba Como que éramos Los Como que podíamos Hacer quizás Qué Entonces Era una suerte De desconfianza Que no te ayuda A tener Un ambiente Laboral Muy Muy agradable A eso tenés Que sumarle La competencia Que hay entre Los colegas Tienes que sumarle También A que unos Son más amigos Del director Otros son más amigos Del productor Yo generalmente Suelo trabajar Yo no suelo Tener Muchos amigos Con ginetes ¿Me entiendes? Claro Soy una trabajadora Entonces No era Un ambiente Ideal Para trabajar Que hoy en día Con el paso De los años Lo he podido Comparar Mucho más fuerte A mí me gusta Trabajar en armonía Claro Por supuesto Porque yo leí Por ahí En una noticia Que hubo una oportunidad Que incluso tuviste Que ocultar Un embarazo Sí Pero tú Lo sabes Todo Eso fue Eso fue En 1989 1989 1989 Lo pasé Fue Tremendo Porque Efectivamente Yo me quedé embarazada El 89 Mi hijo Nació El 90 Del cual Estoy Orgullosísima Estoy feliz De haberlo tenido Pero resulta Que yo había Empezado Había sido Contratada En una teleserie Que se llamaba Acércate más Y tenía que hacer Una Mina Hablemos las cosas Como son Una mina Sexy Provocativa Coquetona Que terminaba siendo Como la amante De uno de los protagonistas Y que ella Formaba O era parte O el detonante En muchos sentidos Del conflicto Entonces era un personaje Que se veía mucho Y me quedo embarazada Con un horror Porque yo no tenía idea Yo ya había firmado No Yo había firmado Mi contrato Yo había Estaba todo ok Llevo tres meses grabando Y me entero Que estoy embarazada Imagínate lo que eran Tres meses de grabación Que eso son lucas Él aceptó de nuevo Y yo Dije no Yo me la arreglo Pero yo no Y pregunto Pregunto Al productor general Oye si Oiga si acaso Yo estoy Llegar a por esas cosas De la vida ¿Qué pasa con la actriz Que quedan embarazadas? Ah no Nos pueden seguir trabajando Están embarazadas No Quieren que Y no les pagan nada No No se puede hacer Con chatos Nada Ah ya Que rico ¿Por qué tú estás embarazada? No No Pero Nunca lo he preguntado Me gustaría saber ¿Y qué pasaría Si yo hubiera estado embarazada? Bueno se te da un papel más chico Pero eso también es menos plata Por supuesto ¿Me entiendes? Claro ¿Y qué hice? Me fajé Y me la arreglé Con cierto tipo de ropa Y como yo sé Porque estudié expresión corporal Harto Sabía cómo ponerme Sabía cómo sentarme Sabía qué ángulo Buscar Todos sabían que yo era pechugona Así que a nadie le iba a impactar Que yo me viera pechugona Porque ya era pechugona Entonces Mira fue tremendo Fue tremendo Porque yo Juro que fue Un suplicio chino Pero salí adelante A mi hijo no le pasó nada Siempre estuve controlada por el médico Le pregunté Como te digo Me ponía Vestidos Cinturones De tal manera Que todo se camuflaba Te juro Te juro Jorge Que todo se camuflaba Pero andaban cachudos Andaban cachudos Me ponía una japita Me ponía una Me ponía como unos Echarpe Que yo proponía Y me encontraban Que era súper buena idea Entonces Mira Todo lo que hice Fue para poder camuflar Este embarazo Y fue increíble Porque yo El jueves Ya tenía las 36 semanas Y tenía que tener mi hijo Yo no iba a tener un parto normal Yo tuve cesárea Por varias razones Que no podía tener un parto normal Entonces Justo pararon el jueves Que no se grababa Tuve jueves Viernes Sábado Domingo Y el lunes volví a grabar Yo fui a tener mi hijo El jueves El jueves El jueves Julio Porque es la edad Cumpleaños Mi hijo El jueves 5 de julio Fui a tener a mi hijo A las 7 de la tarde Estuve hospitalizada Estuve en una clínica Porque Porque cuando es cesárea Es más complicado Estuve viernes Sábado Domingo Y el lunes Con el parche Y los puntos Retomé las grabaciones Y nadie se dio Cuenta Nadie Entonces ¿Qué querés que te diga? Volaba a la hora De almuerzo Tuve mucho apoyo Del padre Mi hijo Él cuando yo tenía Que dormir Y despertar temprano Él lo mudaba en la noche Le daba la leche La leche relleno Yo despertaba Como me dormía Le daba Seguía durmiendo Después Iba Grababa A la hora de almuerzo Volvía a rajar Yo no almorzaba Le daba leche Le daba pecho Estaba un rato con él Volvía a grabar O sea Iba coordinando Los horarios Después volvía en la tarde Y estaba tranquila Le daba a su papa Mira Fue increíble Fue una Fue Creo que lo más complicado Que me ha tocado vivir Mientras yo se iba a creer Por supuesto Porque imagínate Después llegar A ser la La chica sexy A la teleserie Y Dando guau Dando papa Dando papa Entonces Me tenía que poner cosas Porque si no La leche se me empezaba a caer Tenía que seguirme Fajando Bueno eso me lo había dado El médico A esa altura Seguirme Fajando Pero era una faja Especial Que como que te ayudaba A colocar la guagua No era una faja Así para verte flaca Flaca Perdón Era una faja Para que tú Acomodaras al bebé De tal manera A tu hijo Que no estuviera incómodo Y tú también Estar cómodo Era una faja Específica No era menor El tema Todas estas teleseries ochenteras ¿Cuáles tú recuerdas Con mayor cariño? Porque estuviste En los títeres Que es una teleserie Que está al día de hoy Es de culto Hay pocas escenas por ahí Pero yo he visto Que hacían personajes De villana Florito Florito se llamaba Mi personaje Con Mauricio Pesutito Sí Florito Florito era la mala La que martirizaba A la Claudia de Girolamo Como Artemisa Sí Florito La serie fue muy bonita De Sergio Bodanovic Fue muy, muy buena Pero también tengo El secreto de familia Donde hacía La reina y la cumbia Con la Soledad Alonso Con Roberto Poblete Con Rolando Valenzuela Que me saltaba Por una pandereta Porque estaba enamorada De Jesús Y también La playa Va No Fuera control Claro Fuera control Fue de control La que hacía La mamá De la Sarita Mellafe La mamá De la incisterna Sí Eras pareja De Roberto Bravo Era pareja De Rodolfo Bravo Rodolfo Bravo Rodolfo Bravo Mamá De la Paulina Urrutia Y también Mamá De la Úrsula Axterberg Que hicimos Una relación Bien bonita Con la Úrsula Porque Casi me comporté Casi me comporté Como la mamá De ella En la realidad Claro Fue un Era como un grupo Familiar El Palalo La 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 Paulina Urrutia Rodolfo Bravo La que habla Y Es el lote Y la Úrsula Axterberg Muy Muy ¿Cómo recuerdas A Úrsula? Porque Según ha trascendido Un poco Ella no lo pasó Muy bien Parece Haciendo esta teleserie Como que Lo pasó pésimo La dejaban un poco Marginada Algunos actores Sí Sí Lo pasó pésimo Lo pasó pésimo Lo pasó pésimo De todo punto de vista Úrsula era una persona Siento yo Que era muy crédula No tenía idea De la televisión Porque era su primer trabajo Su primera Claro Sí No tenía idea De nada De nada Solo tenía las ganas Tenía Era Era bien especial Ella era una Cabra atractiva Era muy simpática Era muy gusto Del sexo masculino Perdón Muy gusto Del sexo masculino Pero lamentablemente Estuvo ahí Como un lote Como un grupo De mujeres Actrices Y la hicieron pasarlo Muy mal Muy mal Porque Yo creo que ahí Lamentablemente Metió la cola La envidia La competitividad La mala onda La descalificación Hacerle sentir Que ella nunca había actuado Ella era bonita 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 especial Era No solo la bonita Fome Ella era bonita Pero además Tenía algo muy especial Ella como Como persona Y Y yo bueno Hice con ella Una amistad Bastante bonita Porque Yo era mayor Que ella Obvio Y de alguna manera La protegí Como que Como que Tomé el rol Contra Incondicional De que no se Sentía Porque ojo Jorge Yo cuando fui Más cabra Lo pasé Mal también Con actrices Eso te iba a preguntar A ti te pasó lo mismo A ti te pasó lo mismo Y a mí no me protegió nadie A mí no me protegió nadie Me protegí solita Entonces quizás las pruebas son distintas Pero Pero ella Ella tuvo mi protección Y yo creo que ella fue muy agradecida Después tuvo un problema Con su Guagua Con su hijo Y Yo le serví de testigo Estaban quitando Su madre A su hija Y yo nuevamente Salí como A salvarla Porque la Úrsula Era una Mujer bien especial Bien especial Con buenos sentimientos Conmigo se portó Súper bien Súper bien Y Y yo creo que Aprendí a conocerla Nadie se tomó el tiempo De conocerla Me dio mucha pena eso Me dio mucha pena A ti te identificó También su caso Porque Es un comentario Y según también Ha trascendido En algunos medios También lo pasaste mal Cuando estaba En tu juventud En las teleseries ¿Cómo es eso De que una actriz Pidió tu cabeza En una obra de teatro ¿Por qué pasaba eso? Finalmente Si Espacio me imagino Que había para todas Pero ¿Por qué Hay inseguridades En ese ambiente? Porque Mira Yo no me puedo Responsabilizar De las malas prácticas De otros Yo hablo De las mías Yo no soy así Yo Creo que A través de mi vida Laboral Nunca he perdido La cabeza De alguien Me parece terrible O sea Y a escuchar Esa frase ¡Horror! O sea No Pero sí Había mucha Pero pareciera Que fuera más común De lo que uno se le imagina También Sí Divas Divas A ver La La misma Bélgica Habían divas ¿Me entiendes? Entonces Ellas eran Complicadas Complicadas Y habían Actrices mayores También Que Tenían mucho miedo Que llegaran Estas cabras jóvenes A quitarles el lugar A desplazarlas No debería ser No debería ser así Porque se supone Que las teleseries Son historias De vida De seres humanos Donde hay personas De todas las edades No debería ser así Pero Yo creo que tenían Mucho miedo Y también Ahí había un poquito De De maldad Sí Maldadoso Como con sentido El humor Pero maldadoso Igual Que las hacían sentir Inseguras Que Que en cualquier momento Podían salir Entonces ellas No se desquitaban Con los directores Ni le reclamaban Al guionista Sino que se desquitaban Con la cabra más joven Claro Me imagino que Claro Tú te pasaste eso también Igual Otras actrices Como no sé La Carla Regi Que Me imagino que igual Tiene que haber sido Criticada en su momento Porque ella no Estudió teatro formalmente Absolutamente Y Y pasaba eso también Que entraba En estas rivalidades Con otros actores Que quizás Sí Creían Muchos más superiores Por haber salido De una escuela Importante Bueno En general El gremio Los actores Profesionales Profesionales En aquel entonces Que para entrar A la televisión Tú tenías Que estudiar Tenías que pasar Por la universidad Había un carnet De actriz Profesional Había un carnet Que de hecho Yo lo tengo Un carnet Que voy a ver Al tiro aquí Si lo tengo Porque te vas a reír Donde uno Daba un examen Muy duro Frente a un jurado Tremendo De actores Y de actrices Y de directores Donde se demostraba Que tú Eras una actriz Mira lo que son las cosas Aquí lo tengo Este carnet Ay tal carnet Ahí Era un carnet De actriz Profesional Imagínate De los 70 Cuando yo recién Empecé Yo tuve que dar Un Un examen Frente a gente Pero muy Renombrada Donde me pedían Todos los géneros Un Una improvisación Una obra clásica Una obra Contemporánea Una obra Dramática Y tú tenías Que pasar por eso Y si te daban Tu carnet Tú trabajabas Si no te lo daban Tú no trabajabas Entonces Entonces los actores Profesionales De tiempo Renombrados En ese momento Eran Muy Quisquillosos También Y quisquillosas Entonces Imagínate Que llegara una niña Que había sido conocida En un publicitario De Mitchans O sea Que Para ellos Que ¿Quién es? A ver Que Que bagaje Tiene Que conocimiento Tiene ¿Por qué la tienen aquí? Si no basta Con ser bonita Hay que Hay que tener Un currículum Hay que tener En esto Un Un carrete Actoral Entonces Bueno Todas esas cosas Iban creando Un prejuicio Y un ambiente No muy Hospitalario Que Claro Y ser bonita Igual me imagino Que pasaba la cuenta En algún momento Para alguna actriz Más joven En esa época Entonces De todas maneras De todas maneras Siempre te sacaban Que eras bonita y tonta Había mucho El prejuicio Que las bonitas Eran tontas 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 Qué mal Soli Tú estuviste también En la teleserie La trampa Donde trabajaste Tenías un rol ahí Bastante importante Trabajaste con Cristian Campos Sí Malú Gatica Sí ¿Cómo recuerda Esta teleserie Del 85? También de Arturo Moya Grau Sí 84 85 Pero mira lo que son Las cosas Jorge Y esto lo comentaba Yo en San Bernardo Yo hacía una niña San Bernardina Que se enamoraba De un chico Millonario Que era Cristian Campos Que era de las costas Y al mismo tiempo Teníamos una hija Que era la hija De Cristian García Huidobro La Natalia García Huidobro Que oye Una joven Ya estupenda Bailarina de flamenco Increíble Tenía nueve años La Natalia Se llama Natalia Hacía a mi hija Yo tenía muchas escenas Con la Natalia Pero al mismo tiempo Era una responsabilidad Hacerme cargo también Cuidarla de alguna manera Y Y trabajé en esa teleserie Como te digo Grabando un año Teníamos que ir a grabar A San Bernardo Yo era una profesora De De baile Una profesora Como Sería ahora Como de De zumba Una profesora Como de Baile entretenido Una cosa así Entonces yo Tenía una de las casas Que había en San Bernardo Era mi academia Donde yo vivía Y mira las vueltas De la vida Que después yo iba a terminar Siendo concejal En San Bernardo Mira las cosas increíbles Sí Mira como el vecino Así que yo le he contado Mucho en San Bernardo Hay gente que se recuerda Hay otra que no tenía idea Mucha se sorprende Hoy que ganas de verla De hecho la teleserie Partía con una panorámica Entera de San Bernardo ¿Y por qué? Porque Moya Grau Vivió en San Bernardo Y porque Moya Grau Quería Mucha gente De San Bernardo Y tú Después con el paso del tiempo Fuiste haciendo Otras teleseries Ya que no eran De Moya Grau Fuiste notando Más las diferencias Cómo fue Modificándose el formato Porque después Tuviste Teleseries igual Muy distintas Como Playa Salvaje O Descarado Que una teleserie Que no ha entendido Nada Porque era muy real ¿Cómo has ido viendo Cómo has seguido Cambiando el formato Con el paso del tiempo? Después te fuiste Telescando también Cuando el equipo Con el que yo trabajaba Que fue con las teleseries Con Arturo Moya Grau Y se terminó El Fuere Control Ahí A mí me Como que El equipo Que yo Con el que yo Trabajaba La Nene Aguirre Don Arturo Ricardo Miranda Jimmy O'Brien Que era el equipo Con que yo partí También Otros fueron Jubilando Otros murieron Otros se dedicaron A otras cosas Y llegó Un nuevo equipo Y ese nuevo equipo Llegó con nuevos actores Con sus amiguis O con sus actores Que les gustaban A ellos Entonces fueron De alguna manera Sacando Sacando A los actores Que formábamos Parte Del antiguo Grupo Esto es igual Que la política Esto es igual Que la política Que se están pidiendo Caras nuevas Y da lo mismo El bagaje Ahora si lo ha hecho Bien Bienvenido sea Pero lamentablemente Hay un gran porcentaje Político Que lo ha hecho Como la WIFA Entonces es más Es más comprensible Es más comprensible Pero acá no Aquí era un equipo De actores sólidos Buenos actores Muchos Entonces Hacerlos desaparecer De un día Para otro Para meter Puro Gente nueva Desconocida Que no critico eso Sino que critico Esta como Manotazo Que se hizo En el área dramática Me parece Cuestionable Por decirlo menos Esto de a mí Y si traigo a mi amigo Y el que me gusta a mí Potencia a esta Tendrían que haber dejado No lo digo por mí Y yo no obligo a nadie Pero tendrían que haber dejado Algún actor Algún activo Algún lote de actores Sólidos Para que hubieran quedado Y haber reforzado Muchas teleseries Que para mi gusto Fueron Pesaban menos Que un Que un paquete Aquí ¿Entiendes? Claro Es que justo después De fuera de control Después vino Cerro Alegre Y después ya El área dramática De Canal 13 Murió Con mucho tiempo Sí, prácticamente Claro, claro Y las teleseries Eran de un contenido Bastante liviano Y empezaron a enfocarse Solo En el público juvenil Entonces La verdad Se ha dicho Jorge Que No sé Yo creo que hubo Una mala Una mala gestión Una mala Una mala dirección De todo esto Hay un momento En donde Para mí fue un desastre Un desastre Yo alcancé a agarrar Una que otra Las mujeres de lujo Descarados Como dices tú Otra más Que tenía un nombre Rarísimo Que fue en Chile En la televisión La sexóloga Con Sabatini Pero La verdad Que Y después Tuve una experiencia Súper Fea Porque a mí me llamaron Para Dama y Obrero Para hacer el papel De la tía loca Que salía ahí Que era un muy buen personaje Que venía Llegando de Miami Que podría haber sido Un personaje explosivo Y me llamó el director Y resulta que tenía Todo listo Hablado Lo que me iban a pagar Los capítulos que eran Cómo era el personaje Y llego a Canal 7 Que pasaba por el sedazo De la productora general La señora Rencore Y hasta ahí nomás llegué Pum Hasta ahí nomás llegué Y el director Me daba todo tipo De explicaciones Que me encantó Porque era Muy, muy, muy atinado Muy respetuoso Me explicaba Me pedía disculpas Le dije Tú no tienes nada que ver Con esto No te preocupes Yo entiendo todo Todo, todo No No pasa por usted Esto pasa por Por otras cabezas Y ya está Entonces Cuando hay ese tipo De cosas Que no es Que no No es realmente Lo O sea Exigir El trabajo El resultado De un actor Sino que Cosas que son personales Que yo no tengo ni idea Porque ni siquiera Los conozco bien No soy ni amiga Ni nada Tú te quedas Tenés dos posibilidades O te amargas la vida Y lo pasas pésimo O simplemente Sigues adelante Y no te haces Porque no es tu problema No eres tú La que lo armaste El rollo Lo tienen otros Y tú no tienes Nada que ver Totalmente Sole ¿Y tú crees que Finalmente Esto pasa quizás Porque De cierta forma Te fuiste convirtiendo En una actriz Que quizás Les molestaba Porque tú decías Las cosas tal cual Como eran Porque no tenía pelos En la lengua O por alguna otra razón ¿Crees que te fueron marginando Quizás tampoco? No Yo sé que En términos Artísticos No es Y eso me deja tranquila No es tampoco Que yo no vaya a grabar O que yo No sepa los textos Que lo haga mal No tengo problemas Por ese lado Yo creo que aquí Hay una mezcla Que yo no he salido Como Sherlock Holmes A averiguar Porque no tengo tiempo Para eso Sino que No porque La vida sigue La vida sigue Finalmente Pero te van contando Cosas Te van contando Cosas Y yo creo Que es una mezcla Entre que No soy políticamente Correcta Gente miente Mucho Y si llega una pesada Que dice Una verdad Por ahí Cae pésimo Porque debería Quedarse callada Pero por otro lado También yo creo Que una suerte De gente Con el tema De la competencia Etcétera Que también dijo Cosas de mí Por lo que yo me he enterado Que eran como No Porque ella va a discutir Por esto Y va a pelear Por esto Otro Nunca fue el tema ese Yo no interrumpía Las grabaciones Ni me podía pelear Con los colegas Ahí presentes Como si lo hizo Otra gente No cuestionaba Al director Eso lo hablábamos En privado Llegaba a mi hora Me sabía el texto Yo creo que fue Una mezcla De gente Que se encarga De meter la cizaña Y por otro lado Una Un prejuicio Acerca de De que no fueras A decir algo Que incomodara O fueras a hablar Por otros Que no tenías que hablar E incomodara Yo soy ubicada O tocar alguna De las vacas sagradas Que hay también En las teleseries Porque finalmente Por algo hay elencos Que se repiten Y se repiten Y se repiten Todo el tiempo Sí Las vacas sagradas La gente ya No le está gustando eso Y reclama mucho En redes sociales Porque son los mismos actores Porque son los mismos personajes Porque la gente Ya está sabiendo Que eso es así Las vacas sagradas Son vacas sagradas No las toca nadie Y aunque lo hagan pésimo Aunque se corten el pelo En la mitad De una grabación Como me pasó a mí Y mandó a la punta El cerro La continuidad Y no lo tocaron Era un hombre Es un hombre Y hacen cualquier cosa Y llegan tarde Y no se han lavado el pelo Y reclaman Las peinadoras Y reclaman Las maquilladoras Y no los tocan Es porque ahí Hay algo más Obviamente Hay algo más Entonces Cuando Entonces Esa injusticia Para con los que cumplen Para con los que Se portan bien Entre comillas Porque a mí no sé Qué es lo que es portarse bien O mal Es hacer tu pein Simplemente O para los que O para los que No están tan visibilizados A mí me parece Súper 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 Injusto Súper Sí Totalmente Porque hay gente Hiper talentosa Que no está en televisión Hay actores Que han hecho seriales Que han hecho cine Y deberían estar También en la televisión Y no están No están Y son buenísimos Y buenísimas Y no están Sí Totalmente Y Y ¿Qué opinas de que Por ejemplo No sé El área dramática de TVN Que venía siendo Tan Tú estuviste de TVN Al principio Pero Sí Todos hemos sido testigos De que TVN Tuvo un área dramática Exitosa Con una etapa de oro Y que ahora No es nada No hay No hay No existe De esa crisis Profunda que tuvo El canal Y que ahora quedó Finalmente En que no Están reciclando Algunas cosas Antiguas Me da pena Me da pena Jorge Porque Debería haber Mucho trabajo Para la cantidad De actores Que habemos Debería haber Debería haber Mucho 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 Trabajo De verdad No deberían Desaparecer Esta área dramática Al revés Deberían Refortalecerse Porque si no Queda la única Área dramática Que la lleva Define Determina Decide Que es Megavisión Entonces En la competencia Tú puedes seleccionar Hay posibilidades De elegir Pero cuando Un solo Se transforman En monopolio Y cuando Hay un monopolio No hay mucho Donde elegir Ni exigir Jorge Porque hay un monopolio Entonces Van a salir Para atrás Montones de personas Y Me parece Triste Muy triste A mí De verdad Yo cruzaba los dedos Y decía Que no se termine Que no se termine Porque Porque necesitamos Fuentes laborales Necesitamos lugares Donde los actores Puedan Entregar su arte Si Si se termina Todo esto Quedamos en cero De verdad Lo sentí mucho Lo sentí mucho Pero yo creo que Que de la parte jerárquica Hay malas decisiones No hay gente preparada De repente Los canales son manejados Por ingenieros Comerciales Ingenieros En informática Empresarios ¿Qué pueden saber De arte De cultura De entretención Todas esas personas ¿Qué pueden saber Aparte de poner Las lucas ¿Qué pueden saber? Nada Por eso finalmente Estamos como estamos Por eso finalmente Estamos como estamos Sí Y la gente El público Bueno A nosotros nos llega También este feedback Porque Exigen Exigen ver Monstros de recambio Exigen ver Nuevas historias Porque las historias Que están ahora No llenan Tanto Y si me te gustaría Volver A alguna área dramática Que vuelva a resurgir Entre las cenizas De repente Porque ahora Canal 13 Igual está grabando cosas Sí Mira yo siempre voy a estar Dispuesta De trabajar en lo mismo Siempre voy a estar Dispuesta Porque yo Yo de verdad Soy actriz De casi de por vida Si tuve Más de la mitad De mi vida Actuado Entonces Yo estuve 16 años Contratada En Canal 13 Que no es menor 16 años Es harto Entonces Escucha Es parte de mi vida Es un quehacer Que lo llevo en el ADN Me debo a la gente también La energía y la actitud Están Entonces Siempre Sí Siempre Eso es lo importante Siempre Tengo la humildad Para decir Que uno puede hacer De todo en la vida Tengo el tema Con los animales Que es un tema Que no ha terminado Que falta mucho Aún Ahora que viene Que se puedan meter Los animales Como seres Sintientes Adentro De la nueva Y no como bien muebles El año 1986 Vinieron de Televisa Vino Augusto Marzagao Con Valentín Pimstein Que Descanse en paz Porque murió Hace unos años Valentín El gerente general Que la llevaba En Televisa Y buscó Vino al Canal 13 Y pidió ver Varias actrices Y me vio Y me eligieron Para llevarme A trabajar A México A Televisa Yo iba a hacer Una teleserie Con la Edith González Que si no me Recuerdo Si no me equivoco Murió el año pasado Gran actriz mexicana Que hizo Doña Bárbara Que murió Que murió de un cáncer Entonces era la rubia Buena Y la morena Mala Que era yo Y me llevaban Pero a todo lujo A todo trapo Y volvió Volvió en el verano De 1986 Volvió Valentín No me fui No me fui Iba con una proyección Que se me iba bien Pasaba a una carrera Internacional A Estados Unidos Al área De la actuación Latinoamericana Bueno No sé No sé No sé qué pasó Por mi cabeza Que era muy cercana A mi familia No me atreví No me fui Valentín Pimson Se fue indignado Me dijo que era La mujer más tonta Que la había conocido En su vida No lo podía creer No podía creer Que me estaban dando La oportunidad de mi vida Y yo estaba diciendo Que no Ese año Fue el que hice El secreto de familia Con la Patti Ridaeney Que también Lo pasó muy mal En Canal 13 Muy mal ¿En serio? Era como una Como un común denominador Que todas las niñas Bonitas nuevas Que llegaban Lo pasaban pésimo Porque la Patti Era una actriz De carácter también Sí Y llegó la Patti Ahí trabajamos Fuimos muy cercanas Muy cercanas Y luego Terminó en nada Lo de México Y cuando terminó El secreto de familia A mi me castigaron Y me tuvieron Como tres años Sin llamarme Al área dramática Por eso Que había pasado Que me querían llevar Con este desaire Que habías hecho En Canal 13 Efectivamente Y que osaba pensar En irme a trabajar A México Así que Esa fue una Etapa Bien clave De mi vida Han pasado Los años Jorge No sé si lo hice bien O lo hice mal No me arrepiento Porque años después Tuve a mi hijo Pero No sé Uno crea su destino La verdad Y luego vino Esto de la De llamarme 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 Para ofrecerme Un cupo Y que fuera Candidata A toda costa Y lo acepté Por el tema Animal Porque en la comuna Que yo llegué Había Mucho Perro Abandonado Suelto Pasándolo Pésimo Y hemos hecho Un trabajo Súper Rico Y potente En la comuna Con el tema Animal Bueno Soledad Te quiero agradecer Enormemente Por tu tiempo Por haber conversado Con Reyes Del Drama De verdad Estamos muy agradecidos De poder tenerte En este capítulo Especial Muy felices De poder conversar Contigo Así que de verdad Un millón de gracias Muchas Jorge ¿Me puedo despedir? Por supuesto Por supuesto Es tu turno Ahora de poder Despedirte Igual he conversado Harto Así que te lo agradezco Mucho Primero que nada Porque De verdad Mira Darte las infinitas gracias Que hayan estos espacios Darte las infinitas gracias Que hayan estos espacios Según Y que tú seas tan Demócrata Para poder Escuchar Todo lo que uno pudiera Querer decir A tu ingenio A tu compromiso Con tu propio espacio A considerarnos A todos De todos los tiempos De todas las épocas No solo los Taquillos Los que están Vigentes ahora Entre comillas A que existan Estas Tan maravillosas Posibilidades De poder conversar Ya que a veces Se conversa Tan poco Y Decirte que estoy Encantada Que estoy feliz Que trate de ser Lo más honesta contigo Y que Dure mucho más Tu espacio Y que me cuentes Cuando lo transmites Dónde lo transmites Para poder verlo Y poder ver Otros programas Tuyos Que estás haciendo Y que tengas Todo el power Para que puedas Seguir adelante Muchísimas gracias Sol Esa es la idea también De este espacio Tenerlo para poder dialogar Para poder valorar Tanto A nuestros artistas Chilenos Que No muchos lo hacen Que el gobierno No nos lo hace Que Es la idea Que Este viene Desde el cariño Desde el público Y toda la gente Que nos sigue Así que de verdad Un millón de gracias Y ahí estaba entonces La entrevista A Soledad Pérez Jorge Buena entrevista Pedazos de cuña Oye Quemantes Declaraciones Dio Soledad Pérez Pero tampoco Para que nos vamos A hacer los sorprendidos A esta altura Si ya sabemos Que la tele Igual es bastante tóxica Y que Es una relación tóxica La que tienen Los actores Y la gente Que trabaja en la televisión Con el medio En general Por supuesto Y leíamos harto La opinión de Andrés Déramos Nuestro invitado De la semana pasada Que claro Reafirmaba muchas veces Muchas cosas De las que decía A Soledad Que en el fondo Este mundo De la tele También es Es complejo Es súper complejo Oye Opinionos por acá Mira Hay comentarios Estamos en directo Jorge Tenemos que decir Que estamos en directo Y Jorge ¿Cómo comprobamos Que estamos en vivo En directo? Porque Son las Son 20 Para las 12 De la noche Para la 1 Jorge Jorge Tenís muchos sueños Se nota He estado todo el día Se han dado Frente a este computador Chascarro En vivo y en directo Vamos a estar En isla de Pascua Sí Tenemos una hora diferente Yo estoy en Magallanes No pero Sí Faltan 19 minutos Para la 1 de la madrugada Es súper tarde Y Esa es la muestra De que estamos Completamente en directo Con esta entrevista Súper buena Y hay gente que Opinó Mira dice por acá Patricio Rubilar Dice Este espacio Es para mostrar Trabajos y la cultura No SQP Dice Pero bueno Ella es una actriz Nosotros mostramos Actrices y actores ¿Cachai? Y aparte que Seguramente Patricio Se metió como al final De este live Entonces se quedó como Solo con eso También nuestro objetivo De De raíz del drama Es claro Promover La No somos el Ministerio de Cultura De partida Sí Queremos lo mejor Para el mundo De la cultura Y por lo mismo Hacemos este espacio Que refleja también Lo que hay Ha ido pasando En la televisión Que es parte también De la cultura Porque finalmente Es la cultura popular Sí Que si revisan la entrevista Nosotros Por lo menos yo Que la estaba entrevistando No le pregunté Específicamente Por el nombre De alguien Que la había hecho Finalmente Nos hicimos Las papitas Fueron saliendo Las cosas Las uñas Las hace el entrevistado También Sin esconder aquí Nada No nos vamos A banderar Con nadie Amamos las teleseries De Sabatini Por ejemplo Pero También nos dicen De que Sabatini No es una persona Muy dócil De trabajar Oye Y de hecho Nos han preguntado Harto Por ejemplo Por otras actrices En nuestras redes sociales Nos han dicho Harto Por la Claudia Vigirólamo Créanme Gente que nos ve A esta hora Hemos intentado Hasta el cansancio De buscarla Hemos tratado De conversar con ella De agendar Una entrevista No sabemos Hemos hablado Hemos hablado con ella Jorge ¿Cuántas veces Has hablado tú con ella? Yo he hablado Mira La hemos llamado Un montón de veces Muchas veces Pero De todas estas veces No sé De 20 veces Que la hemos llamado Nos ha contestado Dos Sí De las cuales No quiso No quiso Nunca darnos Una fecha en específico No nos dijo que no Pero muy amable Siempre muy amable Ojo Muy buena onda Todo Pero nos dice Pucha No sé Como que siempre Tira la pelota Para otro lado Llámame después Claro Llámame después Y ¿A qué no la deja En la entrevista? No sé ¿Pero qué no la va a dejar Si no tiene contrato Con ningún canal? Su marido Ah sí Pero el marido Dio una entrevista Hace un tiempo atrás A otro podcast ¿Cachai? Claro Porque Estamos en un país Muy machista Sí Qué extraño Que no hayan podido Si estaban con Sabatini No hayan podido Dar con la Claudia ¿Viste? No, sí La Claudia es una persona Muy impermeable En cuanto a entrevistas O sea Se sabe que como que Nunca se siente tan cómoda Con las entrevistas No así otros actores Y actrices No sé ¿Sabes qué Yo prefiero Yo prefiero Amparo Neuquera Por ejemplo Entrevistarla O saber Me llama más la atención Su carrera Porque La he seguido Tanto en el cine Como en la En la Televisión Como También en teatro Entonces Sí Hemos entrevistado No sé Por otra vez A la Paula Luxinger Ponte tú Actores Actrices jóvenes Este chico ¿Cómo es que se llama? El Maldonado También Juan Carlos Maldonado Y así La vemos Que nos ha casado Andrés Pero Una forma de Una forma de decir Su pareja Su pareja Sí Claudia Vicente Sabatini Sí Sí Sí, bueno Así de repente Son las cosas Entonces nosotros igual Seguimos luchando Por llevar Semana a semana Entrevistados Igual tremendo Invitados O sea Qué mejor Que por ejemplo No sé Eduardo Barril Tito Nollera Lucho Larcón La Pali García Consuelo Y ahora Ahora se viene Otra actriz Que vamos a entrevistar Pronto Y que yo estoy Pero muy feliz Porque Ha hecho roles Muy Muy maravillosos En teleseries Siempre Con el lado cómico Ahora está en una teleserie Haciendo un rol Bien dramático Así que Está Súper Súper buenas Entrevistadas Que se viene Próximamente Pero no le vamos a decir Nada Porque quedan Muchos capítulos Todavía Anunciamos El próximo capítulo Jorge O no Ahora está Mejor De sorpresa Ya No vamos a enterar No damos pista Tampoco Sí damos pista Está en el aire ahora Pero con una repetición Está al aire Con una repetición Actor o actriz Acter Actriz Actros Actror Actriz Divertida Simpática Generalmente hace comedia Pero también en drama Es muy buena Muy buena Sí En artes nocturnas Ha estado Y así Bueno No la he visto En la teleserie De la tarde Sí Pero ha estado En nocturnas Y en Y en Vespertina Sí Oye Dicen por acá Jean Paul Dice Lleven a Delfina También Jean Paul La intentamos Mira Voy a poner un mensaje Para que la gente Nos crea Sí Vamos a hacer este ejercicio Llevamos harto tiempo Hablando Porque Nicole Block La actriz Que salió En un par de teleseries De Mega Creo Sí Nicole Block Bueno Está chillilla Es la La nuera La nuera De De la Delfina De la Delfina Sí No sé si la cuida Si vive con ella Pero está como Le ve las comunicaciones Le ve el Instagram Básicamente Sí La Delfina Entonces yo me contacté Por Whatsapp Con Nicole Y esto fue lo que me dijo Mira Estoy contactándome con ella Desde enero Esto fue lo que me dijo No se ve el número ¿No? No se ve el número de teléfono Ya No Escucha Ahora está haciendo una reducida Mira ¿Sabes qué? Delfina ahora Está haciendo una reducida Cantidad de cosas Porque ella no se siente tan bien Entonces Básicamente Estaba Estaba haciendo lo que puede Entonces Meterle una entrevista más Sería imposible En estos momentos Así que lo lamento mucho Muchas gracias Por Por considerarla Eso ¿Ven? Muchas veces nos pasa Este es como el momento De confesiones El momento de confesiones Muchas veces nos pasa Que nosotros estamos Súper entusiasmados Con actrices O actores Una entrevista Que no sabemos Si la vamos a publicar O no Sí Sí Entonces Muchas veces nos ha pasado Que nos cierran la puerta Muy amablemente Pero nos cierran la puerta Y seguimos tocando puertas Por aquí y por allá Pero bueno Eso ocurre Me encanta esto Porque es como un late Un late de trasnoche Así somos Así somos Me gusta No Qué espanto Oye Qué fome Mi barrio Otro día vamos a apelar A este programa Pero El esfuerzo por verlo Y no No Yo tampoco Muy forzado Tampoco Políticamente incorrecto Sí No Tampoco O sea Entre eso Entre mi barrio Y el de la Belén Prefiero el de la Belén Ay igual Sí Como noventero Como no sé Como noventero De pésimo presupuesto No me gusta para nada No No Y encuentro que No sé Los chistes son muy forzados ¿Cachai? No hay público tampoco Que obviamente se entiende El contexto Pero No No me convence Para nada Oye ¿Terminamos el programa entonces? Pues Jorge Ya vamos a cumplir Casi dos horas Oye Sigue eterno un poco Y a la medianoche Terminando Atroz ¿Qué pasa? Esperemos la próxima semana Salir más temprano En horario Normal Para que lo vean Antes de las noticias No sé Sí Por favor Ya Oye Nos despedimos entonces Hasta mañana Disponible en Spotify Y YouTube Sí Disponible Así que ya saben Eso pues Un abrazo Que estén muy bien Y nos estamos reencontrando En otra oportunidad En este programa Llamado Reyes del Drama Que hacemos con tanto cariño Que estén bien Chao Chao Escuchar esto implica Que te quedaste hasta el final Ya veo Una persona muy dramática Disfruta nuestros capítulos En Spotify Y YouTube Termina Reyes Del Drama Y Claire Y Claire Me Te quedaste hasta el final Si Marque Men Te quedaste a Jajaja Y Yo Te quedaste Te quedaste ¿iyor? Jajaja